Y ahora volvemos al ámbito local y tenemos que hablar de lo que está sucediendo con Enrique Baqueta, las reacciones por parte de la ciudadanía, por parte de diferentes gremios. Anoche hubo una manifestación frente a su residencia en la ciudad de Lambaré. El bullicio de los escraches llegó hasta la casa de Enrique Baqueta en Lambaré. Con huevazos y lanzando papel higiénico hacia la residencia del senador, los miembros de la comisión escrache pidieron la renuncia de Baqueta a la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados por sus graves declaraciones a favor del diputado Ulises Quintana, preso e imputado por complicidad en el tráfico de drogas, asociación criminal y otros hechos punibles. Tantos fiscales como jueces deben trabajar independientes. No pueden ser coaccionados por este presidente si él está al frente de un organismo tan importante como el jurado de enjuiciamiento de magistrados. No puede coaccionar a fiscales y a jueces a su antojo. Yo creo que un señor que es encargado de juzgar a los jueces y fiscales no debe tomar esa clase de postura. Entonces vinimos hoy, nosotros lo advertimos en un momento cuando iban a destinar a este señor como presidente. Fuimos un puñado de ciudadanos a protestar contra esa decisión. Lastimosamente no pudimos y acá está la consecuencia. Los ciudadanos autoconvocados se fijaron como objetivo lograr la renuncia de Enrique Baqueta. Anunciaron más movilizaciones y escraches.